¡Suscríbete al canal! 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 tenemos más personas nuevas en el reino de los sueños y queda pendiente esto del hermano que se fue el séptimo que no aparece que nadie sabe qué onda así que realmente lo bueno lo que me gusta esto es si vos puedes seguir la serie dale para adelante si no lees un libro que es autoconclusivo terminó acá obviamente yo ya tengo el 5 voy a seguir pero no tengo idea de qué me voy a encontrar y eso también está bueno bueno espero que te haya gustado yo voy a seguir tranquilamente con sadman voy a ver después con que sigo así que recomienden loca nos vemos el jueves que viene para otra reseña y tal vez el martes para polémica o alguna otra cosa que les quiera contar espero que les haya gustado esta nueva casita y muchas gracias por seguirme si te gustó comentada dale like contale a tu amigo compañero de trabajo o chica que te gusta para que seamos más acá nos vemos hasta luego